Panadería, Pastelería y Cafetería Santiago Un lugar donde podrá adquirir pan recién hecho todos los días en sus múltiples variedades Picos artesanos, dulces varios, productos de alimentación y bollería surtida Además, no deje de visitar sus cafeterías como la situada en Urbanización La Quinta Un establecimiento dotado de un amplio salón con capacidad para más de 60 personas En el que ofrecen los tradicionales desayunos como el mollete antequerano Además de deliciosos bocadillos a la plancha y sabrosos churros con chocolate Ya por la tarde, en la merienda, Cafetería Santiago ofrece sus pasteles, tartas y bollerías artesanos de elaboración propia También la cafetería cuenta con una amplia terraza donde disfrutar de todas estas delicias Visítelos en... Calle Cazorla 7, teléfono 95284-2574 Calle Juan Casco 121, teléfono 95284-3111 Barriada Los Dólmenes Bloque 3 Bajo, teléfono 95284-4884 Calle Cruz Blanca 44, teléfono 95284-5566 Calle Carrera 8, teléfono 95284-5301 Calle Cristobalena Fernández 20, teléfono 95270-6435 Calle Hornos 20, teléfono 95284-6114 Barriada El Carmen 8 Bajo, teléfono 95284-6525 Peñuelas 1 Bajo, teléfono 95284-1152 Urbanización La Peseta 10, teléfono 95273-3932 Y Calle Ciudad de Salamanca 58, urbanización La Quinta Teléfono 95273-300-00, Antequera Panadería, pastelería y cafetería Santiago, muy cerca de ti Sabernón Coco Ga rara La Peseta 10, taléfono 95 мало El Christmas traducción fernando ...y la atmósfera. Entonces, el cristal tenía como un poco de vaho. No vaho de húmeda, sino empañado un poco. Entonces, eso es que ahí se estaba produciendo una reacción. Pues, si esto lo dejan, bueno, ya en su momento se le comunicó y yo quiero pasar por allí a verlo más detenidamente. Pero si esto se quedara dentro de ese marco, con todo el cuidado, su aire acción, con todo el cariño, pensando que estaban haciendo lo mejor posible, pues posiblemente esa mancha verde se extiende por todo, pero además esto es irrecuperable, según me dijeron. Es decir, la mancha que haya, esa se va a quedar. No tiene solución. Por eso le digo que es un mundo que te pierdes ahí. Yo soy, mi especialidad es pintura y escultura, yo no tengo nada que ver con textiles. Pero sí he sido consciente en estos años lo delicado y cómo se van perdiendo. Entonces, este año hemos tenido una especie de encuentro con el Instituto Andaluz, que es el único centro de Andalucía donde hay especialistas que son con métodos científicos, no bordadores. Los bordadores tienen que hacer bordados nuevos. Tienen que pasar, a lo mejor, un bordado antiguo a uno nuevo, pero solamente en determinadas ocasiones. Y con un asesoramiento también. Con todo esto quiero decir, importante, esto lo saben, que no sé si en los últimos altares del mundo, si se pusieron guantes o no, pero si no lo saben. Guantes, guantes, guantes para todos. Pero guantes limpios. También se da uno que va a usar los guantes, cambiando los tornillos, se me llenan de grasa, y lo muevo y cojo con grasa. Los tornillos con grasa, si quieren, pero que uno no puede decir que para coger la tibura. Los tejidos, guantes, limpieza. Que un tibura no solamente por fuera, también por dentro, porque hay algunas veces que nosotros vamos buscando, coge un vaso. Un plato de grasa. Eso no es lo que hay que hacer. La conservación, la restauración fue en 1931. La UNESCO, con la Segunda Guerra Mundial, se crea precisamente para temas de cultura, de educación, de ciencia, para la reconstrucción de todo un patrimonio que se había destruido. Y a partir de entonces no se puede imaginar la de cartas dando consejos o estableciendo criterios para el tema de la restauración y conservación. El primero, en la Carta de Venecia, luego ha sido infinidad, pero todo va dirigido siempre a lo mismo, a los técnicos. Y digo, pero si los técnicos solamente llegan a una iglesia, cuando le dan un encargo, recogen lo que sea, o ponen un telón, allí nadie se entera de nada y se van. Digo, es que es importante que el usuario, o el usuario, ya sea el párroco, el parroquiano, el cofrade, los que viven en el templo, los que están realmente pendientes del templo, sean conscientes de lo que tienen. Y para eso hay que educarlos. Y en Atenas se reunieron en un momento dado, en el 31 antes de lo de la UNESCO y todo eso, para felicitar al gobierno griego de la sensibilidad que estaba mostrando con sus ruinas. Y entonces ahí es donde se establecen 10 puntos, que son los primeros que aparecen en el siglo XX, los primeros que aparecen en la historia moderna. Y el último punto decía que a las instituciones la mejor forma de conservar nuestro patrimonio era mediante el cariño de los ciudadanos. Es decir, el patrimonio no lo van a conservar Marisa Olmedo, que está contratada por el ayuntamiento. El patrimonio lo van a conservar cada gofradía, cada directiva que llega, tratando con mismo y con cuidado. Pero para eso hay que educarlos. Y entonces ya en el 1931 se hablaba de que era muy importante educar a la ciudadanía para que tuvieran cariño y consideración y entendieran qué es lo que tenían entre sus manos. Y entonces, ahí estáis todos vosotros. Para que os pongáis guantes, que tratéis con mucho cariño y que siempre lo penséis dos veces. Que para tirar siempre hay tiempo. Autores como Miguel Márquez, el escultor de la Virgen María, según la ocasión de Antequera. Y imágenes sorprendentes que pueden ver todos los días en los ejemplos que han visto, en la visita esta mañana, en la que quiera esta tarde. Son fotografías de esa memoria reciente que los abuelos transmiten a los padres, los padres, los hijos y a los nietos, para que los tengamos. Y desde el periódico de Dersón Antequera, que realizamos especial de Semana Santa, intentamos difundir todos estos documentos para que los esperanos, los visitantes, de ustedes puedan ver lo que era la Semana Santa. Una curiosidad, pueden ver las calles repletas de gente. Habla en las páginas del Són Antequera hace bastante años, que se organizaban trenes botijos entre diferentes ciudades de Andalucía y Antequera. Unas por conocerlas turísticamente, otras porque se quedaron sin Semana Santa, y otras también porque no existía Canal Sur, y había que recorrer Andalucía para volver a ver la Semana Santa. Y qué mejor que Antequera para verlo. Miren cómo estaban las calles de Antequera, y de gente de fuera para ver las cofradías, las cofradías antecranas en su Semana Santa. Para todos son las bellezas de la imagen, la forma de poder llevarlo. La fotografía, según la indumentaria, el avestimiento de la gente, nos lleva a decir de qué época puede ser y luego ver que la imagen se intenta cambiar de vestido. Habrán visto los museos esta mañana, la iglesia, que aparte de los penitentes, como no serían los llamados en algunos sitios, en el centro de la procesión como tal, pues van niños vestidos también con terciopelo, y llevando lo que son los payapetes de plata, los estandartes, o todas las cosas que pueden procesionar para verlo. La figura del campanillero de lujo, el campanillero de lujo es un niño, que va delante del trono, tocando su campana, lleva también una túnica de terciopelo, bordada de oro, y que es uno de los elementos característicos de nuestra Semana Santa. Para empezar, esta imagen de cuando es la agrupación de cofradías la que en 1950 compra la tada de Jesús entrando a Jerusalén, la famosa tada con un lado de Olof, la compra para que una cofradía que surge en San Sebastián por el Grupo de la Asociación Católica empiece a abrir la Semana Santa desde el Domingo de Roma. Las procesiones de Palma, los niños saliendo, luego posteriormente al señor en su entrada que lo sale, pues la Virgen empieza a salir en 1956, inicialmente era Virgen de Constitución y Correa, gracias a las cofradías, los templos no se vienen abajo, no se han perdido de imágenes, son los que conserváis esas imágenes que tengan, pero el Domingo de Rapa no son solo posesiones, en Antiquera, como en todo su sitio, empiezan por la mañana, la bendición de Rapa, las parroquias, las iglesias conventuales se llenan en Antiquera y quieren la gente participar de la Eucaristía en la entrada a Jerusalén. También es vital que los cristianos, antes de llevar a los tronos, participen, del Espíritu Pascual, participen de las posiciones, en este caso, del Domingo de Ramos, para poder empezar la Semana Santa como Dios manda, nunca mejor dicho. Después de esto, la singularidad y la eternidad, hasta aquí preparamos una joyerica verdadera, una emulina que lleva un Jesús de hoy, representando para que sea viva la iglesia, la parroquia y llevan esa vida de la juventud, los niños, la importancia de los niños, los ramos, no podemos ganar eso. Y después de participar en misa, vamos a Uchín y en Antiquera y nos gusta recrear por la mañana todas las confrarías y ver las imágenes con todo detalle, porque por la tarde pueden ver otras cosas, pues no nos da la atención. Pero vamos a ver el detalle, vamos a ver el rosario que os puede chuchear, la forma del manto, a ver con qué nos sorprende, el ángel que está tapado por flores, por la media luna, vamos a ver todos los detalles. Y empieza la gente a comentar, a hablar, a hacer su fotografía. El último año la directiva que preside a Uchín Gómez está sorprendiendo por la forma de vestir la imagen. Una imagen de cara, pues la visten con rojo, van cambiando, van poniendo el talit en la cabeza, con potencia, sin potencia y siempre la gente rodeando y viendo. Y por la mañana la confraría exhibe todo su patrimonio que el cuerpo poseccional, los campanilleros, los regalos que a los cofrades también le hacen, las palmas, para que la gente disfrute de su cuerpo poseccional. Un cuerpo poseccional que han hecho ellos. Ellos con su taller de bordado, su taller de mantenimiento, su taller de túnica, ellos buscan para tener lo mismo que tienen las cofrades señales históricas de siglos atrás. Las cofrades intentan poder conservarlo y poder mantenerlo. Los jóvenes, el guión, pues esto, es que mantener las cosas e implicar a los jóvenes. Empieza el desfile de la armadilla. ¿Qué desfile la gente? Que vamos a salir a la calle, vamos a desfilar con la banda tocando y van todo el cuerpo poseccional y el hermano mayor con su martillo, con su pérdica, todos los hermanazos, con su túnica, en la anterior todas las túnicas edad son de tela, salvo la de la cofría de arriba que siguen siendo de terciopelo. Toda la mañana las cosas figulares de la Semana Santa, sus dos manos menores que tiene la Virgen de la Consolación y Esperanza, con la banda de las flores de Málaga que acompaña que ya en la ampliación del palio del manto de la Virgen de la Consolación y Esperanza, un futuro cura y cura en la puerta de San Agustín hay un similarista que lleva a la Virgen de la Consolación y Esperanza, la familia desde pequeñito, hoy está con su tío, con su tío Francis está la pequeña y mariano, los amigos, los hermanos, los cofrades que después de un año trabajando de tantos dispuestos, de horarios, de casetas, de papeletas llega el día grande, las mantillas, las hermanas, los cuñados, todos vistiéndose, disfrutando porque este año no se tiene que consultar internet, me ve si llueve, si no llueve y me llama el aeropuerto que vale, la me al de Sevilla y con una fachada que el ayuntamiento es siempre privando del patrimonio de la ciudad cuidándolo para que puedan salir y empieza la compleja salida con la estrechez de lo que son las puertas de los templos antegranos, Jesús a su entrada a Jerusalén en la banda de música fusionándose con la una con la otra y que no se cabe en el templo de San Agustín como verán esta tarde, los jóvenes con los extranjantes de generaciones de cofrades ampliando, el señor orando en el huerto adaptación gracia a las cofradías y mantienen las imágenes esas imágenes pueden estar desaparecidas en templos tirados por el suelo donde hiciera falta las cofradías han realizado al fondo un detalle de una placa en San Agustín están enterrados los descendientes de los primeros de los primeros después del primero de Rodrigo Tramón están en San Agustín es un templo de queranos lleno de historia que lo abre la roguenica en su entrada a Jerusalén y vistiendo y preparando a las mujeres con los pétalos en esa lluvia cuando salga la madre la virgen de la consolación y esperanza con ese palio realizado por en parte lo que es el manto por ese monje de la encanación que nos dejó hace poco y esa imagen de perfil de los balcones que ven los antegramos privilegiados por donde pasan los tronos de la semana santa de Antequera y eso es lo que intentan buscar el cali de la pasión a los pies del señor orando en el huerto los detalles que simplemente en el diario de la exposición no los podemos ver los evangelistas de San Lucas uno de los cuatro que está en el trono la cola bordada del campanero de lujo de la cofradía del domingo de Ramos que lo mira la mantilla madre mujer suegra mejor cantadora de esa etapa que existe en Antequera en muchos de los sitios y se sale ella de la procesión y canta a la hija y al señor en su pasión los pequeños rayos de sol que intentan dar las imágenes por el recorrido la penitencia que no se ve del hermano con la venda en los ojos que no lo sabe decir el hermano mayor y lo hace callado porque quiere esa devoción que no lo sepa nada más que la madre o el padre que está arriba y que no queda y cuando el hermano mayor se entera pues debe liberarse el manto llevado limpio como tal este año es una potencia que no tiene dos o tres potencias que tiene el señor de la sombrera que lo salen de Antequera según las misiones Antequera tenemos que volver a nuestro templo que es San Agustín nuestro castillo marcando las horas la torre de San Sebastián con el aquelote dorado arriba con esa risquia de la santa en el pecho custodiando y pelando por la ciudad lo miras por donde lo miras distinto es diferente donde lo puedas ver por un sitio por otro y luego entrando dentro con esas imágenes grandes que a mi me gustaron a mi me gustaron esas imágenes grandes que se sepan que están ahí que se sepan las imágenes que hay dentro y ya dice la Virgen para entrar dentro de San Agustín y los artistas a veces que hacen fotos también son fotografiados en el recorrido que hay y que ayudan que sepan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!